Destacar que vamos a ver a continuación un poquito de lo que pasó en Cancha de Alianza, en el Gilfeo Rosotti, donde hubo actividad, Rodri, en el fútbol femenino. Sí, así es. Allí jugaron las Kulkis, la categoría femenino de Alianza. Recibía a los Quirquinchos Verdes de Río Ceballos y haciendo mención al tema ese del horario y de la división en los partidos en dos jornadas, el día sábado y el día domingo. Aquí, en este caso, en Alianza, hubo jornada del día sábado, entre femenino, y hubo algunas otras categorías que se dividió. Por eso, el partido de primera de Alianza, el día domingo, se jugó a las 4 de la tarde, en un horario que es ideal, si se quiere, para este tiempo, ¿no? Y no la mente que sí, porque realmente la temperatura baja muy rápido, ya a partir de la hora 18, 19, ya prácticamente hace mucho frío. Y bueno, yo creo que eso hace bien a la salud futbolística de nuestra zona. Claro, haciendo mención también al Deportivo Colón, que veíamos las imágenes anteriormente, que justamente a mí me tocó ir el domingo a cubrir el partido. El horario pactado era a las 4 y media, y a las 4 y 35 los equipos ya estaban en cancha. El partido terminó a las 6 y media y no hubo ningún tipo de inconveniente. Haciendo mención, por ejemplo, al caso de Jockey Club de General Paz, o de algunos otros equipos, que por cuestiones de iluminación, o a veces, que se le da prioridad al partido de primera, los chicos de las inferiores se tienen que levantar temprano, siendo que los días generalmente ahora están bastante fríos. Sí, sí, inclusive más, o sea, el hecho de que, bueno, están arriesgando también muchos canchas que no tienen la iluminación adecuada, y bueno, realmente ahora a la hora 18 y 30 ya es casi de noche, y por ahí los sorprenden los horarios, y bueno, y por eso se da, se ha dado ya en el caso de uno de los partidos en Jockey Club, bueno, de faltar algún tiempo para jugar, y bueno, yo creo que se tienen que ir tomando las medidas correspondientes para que no nos sorprenda nuevamente con un partido que se tenga que suspender por falta de iluminación. Claro, claro, así es. Digamos, por eso destacar lo que hizo el Deportivo Colón, Alianza Jesús María, que desdoblaron la actividad en dos días y lograron terminar los partidos sin ningún tipo de inconveniente. Así es, bueno, lo que hay que remarcar en el fútbol femenino es lo bueno que viene realizando la gente de Agraria, ¿no? Porque viene Punturo Invicto, todavía... 21 puntos sobre 21 para Agraria. Exactamente, una campaña excelente, ya lo viene demostrando en torneos anteriores que se le escapó Pulserca, se le escapó un campeonato, terminó finalmente su campeón, el equipo de Agraria, prácticamente con el mismo plantel que viene sosteniendo a lo largo de este tiempo, y bueno, ahora está encolumnado en la primera posición y aspira igualmente a tratar de quedarse con la apertura 2017. Hay que tener en cuenta que ya le ganó un duelo clave Agraria a Deportivo Colón cuando se enfrentaron en la tercera fecha, Deportivo Colón, y justamente su escolta tiene 18 unidades, las únicas tres unidades que resignó fueron la derrota justamente con Agraria, y las Kulkis de Alianza que es un Madrid vienen con 17, fueron las últimas subcampeonas de este equipo que no puede salir campeón, porque siempre, o fue campeón mejor dicho en 2015, en 2016 estuvo atrás del Deportivo Colón, luego le ganó la final del sempate Agraria, los tres protagonistas digamos más fuerte, más poderoso que tiene esta categoría del femenino, que ahora es una categoría más dentro de esta liga regional Colón. Un poquito más atrás viene San Cayetano, de buen plantel, tiene 14 unidades, y Kirgincho Verde que también tiene un buen plantel, que por lo que podemos ver no ha jugado un mal partido, ha tenido aproximaciones al arco de Alianza, tiene 12 unidades, también son protagonistas, Forquiere que también hace su primera inclusión, tiene 12 unidades, y Esportivo Tirolesa que también hace su primera inclusión, que no jugó este fin de semana porque enfrentaban a Juventud Esportiva, tienen 12 unidades, 11 viene San Martín, esta es la primera mitad de todas las posiciones del femenino, que va a estar entre tres digamos, es una cuestión que por lo que podemos ver, por lo que analizamos, nosotros somos muy seguidores del fútbol femenino, por lo menos el año pasado estaba más fácil cuando jugaban todos en una misma cancha, 21 Agraria, 18 Deportivo Colón, 17 Alianza, de ahí nos sale el cambio.